...informó Roselena Bascunet. Cambiamos de tema, la Armada Nacional intensifica los controles en la zona económica exclusiva insular para prevenir la pesca ilegal por parte de embarcaciones extranjeras. Jorge Escobar estuvo en uno de los sobrevuelos que se realizan periódicamente. ¿Qué tal Jorge? Adelante con tu informe. Gracias compañeros, amigos televidentes, muy buenas noches. Desde San Cristóbal hasta el área protegida de las Islas Galápagos hay al menos tres horas y media de vuelo. Durante las tareas de exploración y monitoreo se pudo constatar la presencia de una hilera de diez embarcaciones extranjeras, la mayoría de bandera china. Para conocer detalles sobre esta operación hablamos con el comandante Luis Velázquez. Veamos. A través de la vigilancia y la exploración aeroparítima lo que se logra constatar es que todas estas embarcaciones que las hacemos la vigilancia a través satelitalmente en el centro de vigilancia satelital son las que constan ahí mismo en ese sitio. Es nuestra obligación como Estado ecuatoriano ir a concluir y a ejercer el control con una unidad de superficie y por supuesto que también hacer los comunicados correspondientes a través de nuestra Cancillería al país de la bandera de la embarcación de Alicia Estejano. Bueno, gracias por acompañarnos y sobre todo por la preocupación que sienten los ciudadanos de estar al pendiente de lo que sucede en nuestro mar. Y por supuesto que esas fuerzas armadas se encuentran haciendo sus tareas y cumpliendo la misión que nos han comendado el Estado para la protección de nuestro mar. Galápagos cuenta con tres aeronaves, entre ellas un helicóptero a fin de continuar con estas tareas de control. También con doce elementos, cuatro de ellos pilotos y los otros ocho técnicos en materia de aeronavegación. Lo cierto es que la Armada Nacional está pendiente de la soberanía nacional en el mar continental y también con el fin de preservar las especies marinas. Es nuestro informe desde San Cristóbal, acá en Galápagos. Volvemos con ustedes, compañeros en estudio. Buenas noches. Gracias, Jorge, por tu informe desde la región.